Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Liane Brito para los que no me conocen y hoy los traje a mi ciudad, Santa Clara. Santa Clara es la capital de la provincia de Villa Clara y está ubicada exactamente en el centro de la isla. Fue fundada en el año 1689 por 175 personas originarias de la ciudad costera de San Juan de los Remedios. En sus comienzos, el asentamiento fue llamado Cayo Nuevo y con el tiempo fue cambiando varias veces el nombre hasta que finalmente se le quedó Santa Clara. En esta imagen pueden ver el lugar exacto donde ocurrió la fundación de la ciudad y cómo se mantiene en la actualidad. Hoy vamos a estar paseando un poco, les voy a estar mostrando algunos lugares de la ciudad que son icónicos por así decirlo y por supuesto les voy a estar contando algunas curiosidades de estos lugares que poca gente las conoce. Pero para esto te tienes que quedar hasta el final. ¡Vamos! Este es el Parque Leóncio Vidal de Santa Clara. Aquí pueden ver la glorieta. Aquí adentro tocaba la orquesta de Santa Clara. Pero desgraciadamente esa costumbre se ha ido perdiendo con los años. Aquí pueden ver la biblioteca provincial. Esta es la biblioteca principal de la provincia de Villa Clara. Este que ven aquí es el Teatro de la Caridad. En Instagram muchos de ustedes me pusieron que querían que hiciera un video en el teatro. Pero se encuentra en reparación desde hace meses así que por ahora no podré hacer ese video. Pero sí les adelanto que fue construido desde el año 1885. Y es uno de los grandes teatres coloniales que tiene Cuba. El primer lugar donde los traje es a la bodeguita del medio. Yo nunca había venido y me trajo un lapicero porque más ilusión dejar mi firma en una de las paredes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está riquísimo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y te suscribas ahora mismo al canal para que no te pierdas ninguno de mis vídeos miren caballero aquí está la fuente del niño de la bota infortunada esta fuente fue colocada aquí en el año 1925 y por supuesto tiene un significado miren la bota aquí y el niño y supuestamente echa agua por aquí por la bota pero hoy no está echando agua fuente es una representación de los niños que acompañaban al ejército norteño en la guerra civil de los estados unidos los niños iban tocando los tambores y al terminarse la batalla llevaban agua en sus botas a los heridos es por eso que se tienen la bota en la mano y cae agua de ellos y miren aquí está el mejunje de santa clara fue construido en las ruinas de un antiguo hotel y es un lugar muy querido por los jóvenes santaclarinos allá arriba en el segundo piso tiene un pequeño bar que se mantiene abierto todo el día y justamente frente al mejunje llegamos al café que les había comentado miren qué bonita está la decoración de este lugar bueno caballeros ya estoy al café que les había dicho queda frente con frente al mejunje no había café así que nos compramos estos dulcitos de chocolate bueno caballeros ya está muy bien Why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray Y para terminar este video vinimos al segundo piso de Mejombe Déjenme saber en los comentarios si les gustaría una segunda parte Donde nos muestren más lugares de Santa Clara Recuerden suscribirse al canal y dejadme manitos arriba si les gustó Y si no les gustó siéntanse libres de dejarme en los comentarios sus recomendaciones Aquí todas las opiniones son importantes para mí Nos vemos en el próximo video Chao